cómo colocar o poner la tarjeta sim y la micro sd en un sony espiria m2 aqua lo explicaremos a continuación bueno para colocar la tarjeta sim y la memoria micro sd tenemos una tarjeta sim y la memoria micro sd la tenemos es bastante sencillo vamos directamente ir al equipo acá de este equipo y lo abrimos por este lado acá por este lado ahí salió entonces acá hay unas indicaciones este botón que ustedes ven acá es el botón de reseteo si de pronto necesitamos apagarlo y prenderlo porque el equipo se quedó bloqueado esta es la opción cómoda en este va lo que es la tarjeta sim y en este va la micro sd como iría de esta manera la colocó acá y la inserto de esta manera aquí ahí y la empujo ahí sonó y si la quiero sacar pues el mismo tema y vuelvo y la saco entonces funciona como si fuera un lapicero ahí se engancha para la micro sd el mismo tema la colocó y la llevo así y vuelvo incluso en el dispositivo si es exitoso el equipo se va a apagar y se va a prender como lo está sucediendo ahorita es decir que el equipo está haciendo la lectura correcta del dispositivo como tal es decir de la memoria micro sd y de la simcar entonces verificamos ya nos marcó señal que así que la simcar quedó muy bien puesta si la vamos a retirar el mismo tema únicamente sostenemos y el equipo prácticamente ahí tenemos la memoria como tal si vamos a retirar la micro sd en el mismo punto la colocamos y acá aparece nuestra memoria micro sd eso es básicamente todo espero que este vídeo tutorial les haya gustado no se olviden suscribirse a nuestro canal únicamente dándole manito arriba para que youtube te notifique y reciban todas las actualizaciones muchas gracias 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 amen